Una propuesta, pero creo que es importante comenzar diciendo quiénes somos y por qué estamos aquí. Más adelante, tres colegas míos van a hablar también con ustedes, haciendo referencia a los aspectos jurídicos, legales, de la importancia de por qué nos estamos pronunciando y reuniendo acá. Posteriormente, hablar de los aspectos propios de la problemática del agro, que es tan grave como la vemos. Alguien lo ha dicho y lo ha dicho bien. Es muy simple, si no sembramos, no comemos. Y esta es una de las realidades que tenemos y por las que tenemos que atravesar los siguientes años, dada la incapacidad del o de los gobiernos que nos han presidido. Y por eso nosotros hacemos una propuesta que va a ser la tercera intervención de nuestro colega, el licenciado Fran Valdivieso, quien va a presentar propiamente al candidato. Posteriormente, el candidato se va a incorporar durante el camino. El candidato se va a incorporar. Pero quisiera hablarles primero de qué es Resistencia Ciudadana. Resistencia Ciudadana es un conglomerado de organizaciones, de asociaciones, de movimientos ciudadanos que no tienen una verdadera ideología partidaria y que no tienen, además, sobre todo, una ideología política. Hay movimientos de izquierda, hay movimientos de derecha, hay movimientos de centro izquierda y movimientos de centro derecha. Es, pues, un federativo. Y en este federativo realmente cabemos todos los que creemos que la democracia es el bien común y que a través de la democracia y de la república nosotros podemos expresar nuestros puntos de vista, opinar y también disentir sin ningún peligro ni ningún miedo por la capacidad de disenso que podamos tener. Por eso, hace más de dos años, este conglomerado, este, pues, grupo de organizaciones se reunió por primera vez y desde entonces se ha estado reuniendo y ha estado convocando junto con otras conglomerados de asociaciones y de movimientos de la sociedad civil a los distintos actores políticos y sociales para ver cuáles son las problemáticas, las situaciones, cómo se pueden enfrentar y cómo se pueden resolver. Así, Resistencia Ciudadana, en esta mañana nos permitimos presentar a ustedes a algunos representantes de Resistencia Ciudadana, que es un conglomerado muchísimo más grande. Aquí están, pues, las cabezas de estas asociaciones o movimientos u organizaciones en particular. Tenemos representantes, un representante de la micro y pequeña empresa, tenemos a un grupo de personas de las empresas del sector informal, tenemos a los representantes de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campos, de su presidente, tenemos a un grupo importante del sector de educación, a representantes, a la representante de Salúnex, que son los salvadoreños unidos en el exterior, al bloque de la sociedad civil, a los médicos por la democracia, representantes de los abogados independientes del movimiento auténtico salvadoreño, del movimiento 1 más 1 y del movimiento Libertad. Todos estos están representados en el conglomerado, en el colectivo que le hemos llamado desde hace, como digo, más de dos años, Resistencia Ciudadana. De manera que este esfuerzo es un esfuerzo importante y que se origina, entre otras cosas, precisamente por la necesidad imperiosa que tenemos en El Salvador de presentar una candidatura desde la sociedad civil, candidatura que vamos a presentar o que ya hemos presentado a todos los partidos políticos y que esperamos sea recibida próximamente. El doctor Rubén Zamora va a hablar un poquito sobre los aspectos relativos a las leyes y por qué estamos hablando. Yo siento, si ustedes me lo permiten y somos informales, que es más fácil que Rubén se pase aquí donde yo estoy para que ustedes no se tengan que mover. ¿De acuerdo? Bueno, muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por su presencia, no solo los de los medios de comunicación, sino también de otros compañeros. Me han pedido que en cinco o siete minutos diga en la base constitucional de lo que estamos haciendo. Es tan pequeño que lo que he decidido es que les voy a ir leyendo artículo por artículo que se tiene que decir de nuestra Constitución, sin comentarios. Lo primero es decirles lo siguiente, artículo 7 de la Constitución, de los primeros, ya, que como habitante de El Salvador tenemos, y cito, el derecho de asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Aquí tenemos el derecho, pero al mismo tiempo los límites de ese derecho. La tienen que hacer por la lucha, no de las armas, sino por la lucha de la verdad y de la sociedad, a la sociedad. Eso es lo primero y eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer. Segundo, no solo es un derecho, la Constitución establece una obligación de todos, de todos ustedes salvadoreñas y salvadoreños y de todos nosotros en el artículo 73, que dice los deberes políticos del ciudadano, el número dos, es cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Esto, Constitución, que lo tienen todos los países del mundo, excepto un par de ellos por otras razones, es la Constitución y esa es la base fundamental para lo que el ciudadano debe de actuar. Pero no solo eso, la Constitución en su artículo 87 y 88, nos da primero una autorización que cuando hay abuso de los derechos humanos sistemáticamente o que haya violaciones a los artículos que se llaman centrales, como debe ser el sistema político, que entonces hay derecho para poder insurreccionarse, dice la Constitución. Y en el 88, que es el siguiente, como que si no fuera poquito lo que ha dicho, dice, y lo repito, las alternabilidades en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno. Y concluye entonces, y esto es lo grave, la violación de esta norma obliga a la interrupción, a la insurrección. Eso es lo que nos dice. Pero ya no dijo cómo, nada de andar cogiendo pistolas ni armas, sino tienen que poner su corazón y su fuerza para defender a esta Constitución que es la base de nuestro país. En ese sentido, pues, por eso es que estamos en esto, no es por dinero, es porque ya no queremos más vivir en una sociedad donde se gobierna por el odio, por la engaña y por la mentira. Eso ya no debe de estar. Y por eso, como sociedad civil, queremos dar nuestro aporte, que es decirle a los partidos que son los únicos, buenos o malos, no importa, son los únicos que pueden autorizar candidatos y lo van a hacer el 4 o 5 de julio, si es que se mantiene el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ofrecer y ofreciendo candidaturas que ya estudiamos, que sabemos que están claras las personas en que vamos a luchar por la democracia, por la Constitución y por la libertad de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno. Perdón. En este momento, continuando con nuestra presentación, el licenciado Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, el licenciado Luis Treminio, va a dirigir unas palabras sobre la situación que, además de los aspectos jurídicos que el doctor Zamora ha mencionado, nos parece que es tan importante en el momento actual. Luis, por favor. Voy a quedar aquí, Frank, por el panamá. Sí, hombre, aquí estoy, miren, siempre. Buenos días, señores de la prensa. Ya decía el doctor Fortín Magaña, mi nombre es Luis Treminio, soy el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campos. Estamos participando en la resistencia nacional porque nosotros vemos con preocupación la situación del sector agropecuario y la situación de la crisis alimentaria y que este gobierno no ha hecho nada a pesar de un sinnúmero de propuestas que le venimos haciendo desde incluso desde antes que tomaran posesión. nosotros en el mes de abril del año 2019 le presentamos al vicepresidente de la república un documento donde le exponíamos la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. cuatro años después de estar en el gobierno no han hecho absolutamente nada por buscar cómo solucionar los problemas del sector agropecuario. En su propuesta que ofrecía a la nación en la campaña electoral, él sacó el famoso plan Cuscatlán. De dicho plan dedicó 25 páginas al sector agropecuario y de esas 25 páginas no ha cumplido ni siquiera un párrafo de esas 25 páginas. Por eso nosotros miramos necesario apoyar desde la sociedad civil a un candidato para que comencemos a trabajar en la creación de la política nacional agropecuaria, comencemos a trabajar en la reserva estratégica y comencemos a buscar cómo solucionar el problema de la crisis alimentaria que este gobierno ha tenido o ha incluido al pueblo salvadoreño. Y decimos que este gobierno es culpable que se dé una crisis alimentaria porque nosotros en el mes de marzo le anticipamos, en el mes de marzo del 2022 le anticipamos que si no hacía nada íbamos a tener una crisis alimentaria en el 2023 y esa crisis alimentaria ya la iniciamos y se sigue profundizando. Si bien es cierto que él justifica que la crisis mundial, pero él no ha hecho nada para minimizar el impacto de la crisis alimentaria en el país. Por lo tanto, nosotros damos nuestro respaldo como sociedad civil, como cámara salvadoreña de pequeños y medianos productores agropecuarios, a la presidencia de la república, al candidato que en un momento el licenciado Frank Valdivieso va a anunciar. Muchas gracias. Bueno, en este momento voy a dar la palabra y es la última presentación nuestra al licenciado Frank Valdivieso, quien a su vez va a presentar a nuestra propuesta de candidatura presidencial, quien tal como estábamos planeando va a hacer su entrada en este momento y nos va a acompañar en este momento. Muy buenos días, señores periodistas, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Resistencia ciudadana constituye, como muy bien lo decía el compañero Fortín, el doctor Fortín, un conglomerado de ciudadanos, de asociaciones, de movimientos, de agrupaciones, de diverso tipo de la sociedad civil. Somos parte de la gran sociedad civil organizada. Como parte de la sociedad civil, hemos estado muy preocupados por el desenvolvimiento que ha tenido el gobierno de la república en torno a grandes intereses de la nación, con mucho peligro en torno a la constante violación a la institucionalidad democrática y a la constitucionalidad de la república. Como bien lo expresaba el doctor Zamora, estamos obligados para poder presentar en base a esa preocupación lo mejor que tenemos a una clase política que son los únicos, los partidos políticos, instituciones que pueden presentar candidaturas para la máxima magistratura de la nación, como es la presidencia y la vicepresidencia de la república. Nos complace a través de muchos análisis y la búsqueda de personas que tuvieran perfiles que no tuviesen que ver con el pasado partidario de los partidos tradicionales, que no tuviese que ver con un pasado inmediato tan cuestionable en el papel histórico de los partidos o algún pasado y que tuviese un perfil más de características ciudadanas. Joel Sánchez, que me acompaña aquí a la izquierda, es un ciudadano salvadoreño de origen humilde, oriundo de la ciudad de Cojutepeque, que emigra precisamente en tiempos del conflicto armado, como cualquier salvadoreño y como siguen emigrando hoy, más por razones económicas que por conflicto armado, miles de salvadoreños. Él se va a una temprana edad hacia Estados Unidos, como millones de salvadoreños lo han hecho. No con becas, ¿verdad? No con becas otorgadas, sino con un esfuerzo propio e individual. Logra desarrollar su empresa. Comienza como un trabajador, como cualquier trabajador salvadoreño. Y luego desarrolla empresas en los Estados Unidos, estudia en universidades norteamericanas y él va allá a expresar los más detalles de su biografía. Pero estamos hablando de alguien que cumple el sueño salvadoreño. El ideal de todo salvadoreño de salir adelante a pesar de las adversidades. Entonces es un ciudadano nato. No es un político, no es alguien que viene de las tradiciones tecnocráticas del país, sino que es de aquel que se fuerza y nace desde las cunas más humildes y se esfuerza para salir adelante. Joel Humberto Sánchez, en nuestra propuesta a los partidos políticos, todos en general, sin excepción ninguna, se las presentamos como parte de la sociedad civil para que sea considerado en sus candidaturas en las próximas elecciones de 2024 que nos ayude a restablecer el orden democrático, la constitucionalidad y el rescate de todo aquello que ha sido violentado muy lastimosamente por este periodo de concentración de poder. Así que José Humberto Saúl Sánchez es nuestra propuesta. Joel Humberto Sánchez es nuestra propuesta y en ese sentido nosotros no tenemos una fórmula completa. presentamos a Joel como esa persona digna, esa persona que puede sacar adelante el país en estas circunstancias tan difíciles. Con ustedes, Joel. Voy a mencionar nada más. Voy a leer algunas líneas, nada más, del currículum, del extenso currículum del licenciado Sánchez e inmediatamente queda con ustedes el licenciado. Joel Humberto Sánchez Maldonado, como muy bien dijo el licenciado Valdivieso, es originario de Cojutepeque y nació el 12 de mayo de 1968. Dentro de su formación profesional, el licenciado Sánchez hablará efectivamente de su trayectoria personal, pero en su formación profesional, él es licenciado en administración de empresas por la universidad, bueno, por Kaiser University, en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, los Estados Unidos. Diplomado en emprendedurismo y liderazgo en la prestigiosa universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Tiene múltiples diplomados, que por razones de tiempo no leeré, desde diplomados en manejo de fluidos corporales, diplomados en seguridad y salud ocupacional, fue bachillerado en un técnico agrícola en el Instituto Nacional Diversificado. Thomas Jefferson estudió la primaria y hasta el tercer ciclo en nuestro país, educación parvularia también en nuestro país. Tiene muchísimos diplomados. Además, experiencia en su experiencia laboral, el licenciado Sánchez es presidente y fundador de la prestigiosa empresa multinacional Premier Cleaning Services en los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente en México, y luego, y esto es lo más importante, el licenciado Sánchez regresa a El Salvador, tiene residencia en El Salvador, vive la mitad del tiempo en los Estados Unidos, la mitad del tiempo en El Salvador, tiene casa en El Salvador, y aquí es donde reside y conoce perfectamente lo que está pasando acá. El vicepresidente y gerente de desarrollo comercial de la distribuidora Sanvar S.A. de C.B. en El Salvador y en México, es gerente general de ProBuilding Maintenance de Dallas, Texas, gerente de operaciones de ProMise Building Services de Dallas, Texas, supervisor de Dallas Woodcraft, y bueno, y es tan extenso el currículum del licenciado que además de otras cosas es chef de cocina, operador de ensamblaje, y él está orgulloso de su origen. Pertenece a múltiples asociaciones, es un hombre que ha tenido un interés particular con los migrantes, ha ayudado a los migrantes, de esto estoy seguro él nos hablará, ha tenido reconocimientos como el hombre de negocios del año por la Asociación de Empresarios de Irving, Texas, está certificado en negocios de minoría étnica en el norte de Texas, está certificado en el hub en el estado de Texas, es miembro activo del Buró de Crédito y Protección del Consumidor en los Estados Unidos, tiene certificación del United States Green Building Council por prácticas de ayuda al cuidado del medio ambiente, es miembro de la Cámara de Comercio de El Salvador desde hace muchos años, es miembro activo de ella, es miembro de la Asociación Americana Salvadoreña de Empresarios, Sam Chan, ha tenido reconocimientos de One Staff Sile Awards en el 2004, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes, y es un honor presentar al licenciado Sánchez. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero que sepan que para mí, más que un honor es una satisfacción, es una alegría regresar a mi país, y pedir siempre como hombre de fe, como hombre de esperanza, con valores y principios, la bendición de Dios. Número uno. El agradecimiento muy grande a la sociedad salvadoreña, que me ha aperturado siempre la bienvenida a mi país. También quiero expresarles el agradecimiento a la sociedad civil, a la sociedad civil organizada, que este día me complace y me da el honor de presentarme como una propuesta presidencial, como alguien que puede cambiar el rumbo de este país. Se los agradezco. Y de igual manera, a todos ustedes, el equipo de periodistas, que día a día salen a buscar la noticia, pero más que eso, a informar a la población. Les agradezco el que estén aquí, le agradezco a mi familia, porque siempre tengo el apoyo en cada emprendedurismo que realizo. Sin ellos, esto no sería posible. Y también, ¿por qué no decirlo? A mis amigos, los que siempre están ahí, en las buenas, en las malas, los que me han apoyado, pero sobre todo, en este día, al pueblo salvadoreño, al que me está viendo, al que me está, en este momento, tomando la nota, de esta presentación. Muchas gracias, por esta oportunidad, y aquí estamos, para servir a nuestro pueblo salvadoreño. Déjeme contarles, un poquito, ya que, el doctor Fortín, pues ha hablado muy extensamente, de verdad, de mi persona. Creo que lo más, empresarial, es la parte humana, es la parte, de ser un salvadoreño, normal, como cada uno de ustedes, que a la edad temprana, de 19 años, pues me tocó vivir, e inmigrar a un país, que no es el nuestro. Pero que, sin embargo, con todo el entusiasmo, con la dedicación, con el esfuerzo, que nos caracteriza, al pueblo salvadoreño, logramos salir adelante, y logramos salir adelante, con un sueño, con una meta, de construir, como bien lo dijo, el doctor Fortín, el sueño salvadoreño, porque siempre hablamos, del sueño americano, siempre hablamos, del sueño, de éxito, en otro país, en este caso, los Estados Unidos, pero nunca hablamos, del sueño salvadoreño, que sí es posible, que sí, existe, pero que hay que construirlo, y esa, es una de las grandes propuestas, que, yo presentaría, al tener la oportunidad, de optar, dentro de algún partido político, a la candidatura, de la presidencia, porque todo, se construye, como se construye, con la sociedad, con los organismos, pero, dentro de una democracia, dentro de una, constitucionalidad, donde todos, somos partícipes, donde existe, la justicia social, y el respeto, a los derechos humanos, en ese sentido, yo hago, una invitación, a todo, el pueblo salvadoreño, para que se una, a este gran esfuerzo, a la sociedad civil, a las demás organizaciones, que nos están viendo, que sabemos, que están afuera, luchando, y buscando, la mejor opción, a que se unan, a este proyecto político, porque este proyecto político, es un proyecto serio, grande, que vamos a construir, todos nosotros, la sociedad salvadoreña, les agradezco mucho, el hecho, de que puedan, transmitir este mensaje, no nomás, a los miembros, de la sociedad civil, que hoy, en día conformamos, pero a toda, la población salvadoreña, les envío un gran saludo, les agradezco, en el alma, el haberme recibido, llegué hace, más de 10 años, con mi empresa aquí, desarrollamos muchos proyectos, de trabajo, para la sociedad, así es que esto, no es nuevo para mí, soy un personaje, que ha vivido, por muchos años, el cambio político, el cambio social, y el cambio económico, por eso, me siento confiado, de tener las herramientas, el conocimiento, pero sobre todo, la convicción, el compromiso, de poder, incorporarme, dentro de lo que es, la vida política, de nuestro país, para el bien, de todos, los salvadoreños, muchísimas gracias, y que Dios bendiga, el Salvador. con esto, termina nuestra presentación, si alguno de ustedes, tiene alguna pregunta, que, pues el conglomerado, pueda, pueda responder, con mucho gusto, yo voy a ir dando, la palabra a cada uno, para que no haya desorden, de acuerdo, si es tan amable, de cada uno, de identificarse, sería una cuestión, muy grave. Muy buena pregunta, mire, más que una motivación, es un compromiso, mi trayectoria, dentro del, desarrollo de este país, a lo largo de más de 10 años, me ha llevado, a ser, un ciudadano más, un empresario más, en este país, donde he visto, los diferentes cambios, que se han dado, en todo este tiempo, cuando, vivir la realidad, cuando sos parte, de la realidad, creo que no es difícil, tomar decisiones, de este tipo, y en este caso, he tomado a bien, la invitación, de la sociedad civil, porque eso es lo más, importante para mí, es la sociedad civil, haciéndome un llamado, haciéndome una invitación, a que pueda incorporarme, dentro del proceso, político, y de esta transformación, en la cual, todos nosotros creemos, porque estoy seguro, que creemos, en esa transformación. Muchas gracias, licenciado Francisco, muy buena pregunta, esa es una de las características, por las que creo, que estoy en este momento, con la sociedad civil, no somos, políticos de carrera, no somos personas, que hemos participado, de manera directa, en ningún partido político, y ese es mi caso, esta es mi primera, intervención, que haría, si Dios me lo permite, si el pueblo salvadoreño, me lo permite, de incursionar, dentro de la política, sin embargo, entendamos, que todos, desde el momento, que somos ciudadanos, de un estado, somos parte, de la política, de esa sociedad, en ese sentido, pues estamos aquí, dispuestos, a incursionar, sin tener, ningún pasado político, acá nos preguntan, Guantazar Ventura, así en mi gente, TV Washington, me gustaría conocer, y este va, en general, pues, si no están de acuerdo, con la, reelección, por qué presenta, un candidato, a la presencia, no, eso, eso tal vez, lo conteste, el doctor Rubén Zamora, bueno, miren, un poco, tratando, ¿cómo? Vamos a poner aquí, los micrófonos, a Rubén, si no, yo doy la caja de resonancia, vaya, miren, él me regaña, entonces, ya, bueno, miren, el problema, es que, el hecho, de que estemos, por primera vez, en más de, no sé cuántas décadas, de que, se respetó, el principio, que seis veces, establece la constitución, de que, no, se puede, permitir, que el que está en el gobierno, continúe, inmediatamente, tiene que esperar, una vez, por lo menos, para poder hacerlo, eso, si se puede, pero lo otro, seis veces, la constitución, dice, además, uno, castiga, al que está hablando, y a los que están, apoyando, este tipo, con que, con que pierden, la ciudadanía, los derechos políticos, los pierden, y lo digo, con todo el claro, que conozco la constitución, el señor Bukele, no, es ciudadano, en este momento, de conformidad, con la constitución, de la república, para sumar a esto, nuestra, no sé si se oye, yo creo que si se oye, o no, este conglomerado, lo discutió ampliamente, lo discutió ampliamente, y analizamos, inclusive, otros elementos históricos, en otros países, en donde, precisamente, por la inconstitucionalidad, manifiesta, de los que, eventualmente, se reeligieron, o se convirtieron, en dictadores, de esos países, nosotros debíamos decidir, si participábamos, o no participábamos acá, pero, la realidad, es que la historia, nos ha demostrado, que igual, en los países, en donde la, la oposición, no participó, de todas maneras, las dictaduras, se establecieron, y cabe la posibilidad, siempre, que por lo que ha dicho, el doctor Rubén Zamora, el señor Bukele, entienda, que no tiene, el mandato constitucional, para reelegirse, no es, de nuestra parte, nosotros estamos presentando, a un excelente candidato, porque sabemos, que a pesar de que, los dados están cargados, a pesar de que, hace una semana, volvieron a cambiar, la circunscripción, de, 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 todo lo que tiene que ver, con la, con las elecciones, porque eso es lo que sucedió, cuando cambiaron el número, de diputados, y de, y de municipios, pues nosotros, tenemos la obligación, para poder decir, nosotros luchamos, en contra de todo, creemos, que así como David, venció a Goliath, en un momento determinado, nosotros, pues también, podemos vencer, a alguien, que quiere abusar, del, del poder, por favor, Gabriel de Villarroel, de la prensa gráfica, me gustaría saber, que partidos, se han reunido, para poder buscar, respaldo, para su candidatura, y si no se han reunido, con partidos, a que partidos, estarían abiertos, a recibir, el licenciado, Valdiria, se va a contestar, mira, no, no nos hemos reunido, hasta el momento, con partidos políticos, este es el momento, en que le estamos, haciendo la presentación, a la sociedad salvadoreña, y a los partidos políticos, de nuestra propuesta, porque, está abierta, a todo el conglomerado, de partidos políticos, estamos abiertos, desde la izquierda, hasta la derecha, queremos hacer, una presentación, de una candidatura, de oposición, lo, que sea, lo más unificadora, posible, para tener una propuesta, a la nación, que venga, en ese sentido, entonces, estamos abiertos, y la propuesta, para todos, los partidos políticos, no hemos tenido, conversaciones previas, o sea, que esa es la primera vez, que ustedes se reúnen, digamos, para presentar a los partidos, quiere decir, que no formaron parte, de las reuniones previas, que se tuvieron, para formar, otras candidaturas opositoras, que ya se han presentado, como el caso de Sumar, nosotros, nosotros hemos formado, parte, de las discusiones, de la sociedad civil, y por eso dijimos, que somos una parte, de la sociedad civil, organizada, con Sumar, y las demás organizaciones, no se llegó, a una, candidatura, de consenso, estábamos, en ese proceso, pero lamentablemente, Sumar, decidió, lanzar, hace algunas semanas, su candidatura, nosotros, le deseamos también, no era la, candidatura, que viviese, de parte, del consenso, de la sociedad civil, por eso seguimos, nosotros, en la discusión, y llegamos, a la propuesta, de esta candidatura, que les estamos presentando, el día de hoy, y que, o sea, que en el sentido, de lo que usted está diciendo, efectivamente, si conocemos, a los partidos políticos, pues, pero no hemos tenido, sería una mentira decir, que hemos tenido, ya el compromiso, de un partido político, pero estamos seguros, que más de un partido, político, va a aceptar, nuestra, nuestra candidatura, o nuestra propuesta, de candidatura, así que, esa es la situación, que estamos ahora, un par de preguntas, más señores, porque ya, ya es un poco tarde, y después terminamos, alguien por acá, bueno, ok, muchísimas gracias, a todos ustedes, por estar, con nosotros, y les invitamos, a un coffee break, para que se puedan, pues, refrescar un poquito, a una foto, claro, claro que sí, no, por Dios, no, por Dios, Gracias. ¡Viva la patria y el labor! Está en todas partes tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Niños, es hora de cocinar. ¡Sí! El arroz yasmilote llegó para quedarse en tu cocina. Acompañando tus mejores recetas. A mí me gusta cocinar con arroz yasmilote porque es delicioso, suave y natural. Yo siempre elijo arroz yasmilote porque es fácil de preparar y a mi familia la consiento siempre con lo mejor. Búscalo en sus dos presentaciones y pruébalo. En Megamar Supermarket Chilum encuentras todos los días nuestra cocina latina. Con exquisitas sopas, sabrosos guisados y una gran variedad de antojitos. De lunes a domingo tenemos para ti desayunos, almuerzos y cenas. Y todos nuestros platillos con el auténtico sabor de nuestra cocina latina. Como hecha en casa y sobre todo a precios muy económicos. Megamar Chilum, localizados en el corazón de la ciudad de Jaiasville. El supermercado por tradición. Diálogo en América, el programa de opinión de la diáspora centroamericana. Véalo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. este en todas las plataformas digitales. Roku TV, Fire Stick de Amazon, Facebook, YouTube y www.asiesvigente.com Diálogo en América, fortaleciendo la opinión de la diáspora. Grandes momentos nos unen como familia. Con placer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir sardinas Lottie. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas sardinas Lottie. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de sardinas Lottie en salsa de tomate. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por qué tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Cazadora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Cazadora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. Número que aparece en pantalla.